Hola, soy Alejandro, la sociedad de activos especiales administra los bienes que están en proceso de extinción de dominio y uno de los mecanismos de administración es el arrendamiento. La entidad cuenta con varios inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal que generan obligaciones por concepto de cuotas de administración. ¿Cómo se pagarían estas cuotas de administración? Si el inmueble genera recursos, se pueden presentar dos situaciones dependiendo de lo pactado en el contrato de arrendamiento. Uno, que el arrendador pague las cuotas de administración directamente a la propiedad horizontal. Que SAE pague las cuotas de administración con cargo a la productividad que genera el inmueble. Si el inmueble no se encuentra productivo, es decir, no está arrendado, el cobro se suspende y no causa intereses hasta que obtenga los ingresos suficientes para el pago de esta obligación. El emprendimiento es de todos. La transparencia, nuestro principal activo.